La niebla comienza a bajar El frío es más intenso cada vez Quema mi piel, quema mi piel Desesperanza lastimas mi alma Derrumbas el cielo Mi cuerpo no se puede sostener He quedado inerte sobre el suelo Esperaré a que alguien me lance Al profundo abismo Donde las sombras sabrán el secreto De mi final Mis ojos dejan de bañarme en sal Soy el muñeco rendo que te abraza En la oscuridad que noche a noche te atrapará En la oscuridad que noche a noche te atrapará Mi cuerpo no se puede sostener He quedado inerte sobre el suelo Esperaré a que alguien me lance Al profundo abismo Donde las sombras sabrán el secreto De mi final De mi final Mis ojos dejan de bañarme en sal Soy el muñeco rendo que te abraza En la oscuridad que noche a noche te atrapará En la oscuridad que noche a noche te atrapará La oscuridad que noche a noche te atrapará La oscuridad que noche a noche te atrapará En la oscuridad que noche a noche te atrapará En la oscuridad que noche a noche te atrapará taxindar En la oscuridad que noche a noche te atrapará